Se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche con la cordillera oriental de fondo. Ahí están los picos de la cordillera oriental. Aquí tenemos un privilegio en este inicio de esta noche de mostrarle las dos cordilleras que podemos ver desde el Museo Popular de Siloé. De las tres cordilleras de Colombia podemos ver dos. Ya vemos la central y esta es parte de la occidental. O cordillera occidental o paradigmas de Santiago de Cali para esta parte de la ciudad en la tarde que se va y la noche que va llegando. Iniciamos este anochecer acá en el techo del Museo Popular de Siloé. Hoy 9 de octubre de 2023. Cable operado normalmente. Energía normal, acuducto normal, alcantarillado normal. La comunidad moviéndose en bicicletas, moviéndose en carros, los niños tomando fotografías con los diablos. Los camperos, las guayas, las motos. Sí, lo voy a decir en YouTube, sí, lo voy a decir en el Facebook. Esta hermosa panorámica de la ciudad de Cali. E iniciamos este anochecer acá en el Museo Popular de Siloé, Cali, Colombia. Suramérica. Las luces del 6. Ahí me refería. Encendidos. Continuamos con estas bellas postales porque la tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche. Las luces artificiales van copando lo que deja la luz natural del día 29 de octubre. Y así se va empezando pues una noche. Esperando que el lunes de la estrella de Siloé sigue brisando tenuemente. A estas horas de la tarde noche de hoy. Lunes 9 de octubre de 2023. Lentamente la luz artificial va copando el espacio que deja la luz natural. Las gradas, los caminos, los callejones se van llenando de luz artificial en el inicio de esta nueva noche de hoy 9 de octubre de 2023. La comunidad se mueve en bicicletas, en motos, en particulares. No nos cansamos de mostrar estas panorámicas. En esta nueva noche acá en la ciudad de Cali y ya nos bajamos un poco para, vamos a pasar aquí, para mostrarles allá la rueda en Colmo Centro. Para mostrarles cómo se mueve la comunidad de Siloé, de sus lugares de trabajo, lugares de estudio, en motos, en particulares, a pie, en el transporte masivo, en las balas, en los camperos. Pasamos aquí para irnos a esta parte del museo, para mostrarles cómo se mueve la comunidad de Siloé, desde sus lugares de trabajo, lugares de estudio, hacia sus hogares. La comunidad se mueve en campero, en la comunidad también de la vereda de La Sirena de Corregimiento de la Buitrera. En esta nueva noche de hoy, 9 de octubre de 2023, porque la tarde se va esfumando, la tarde se va yendo y levando paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Iniciamos este anochecer acá en el techo del Museo Popular de Siloé, con una temperatura de 24 grados centígrados, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia para las próximas horas, llueve en la cordillera occidental. Y así vamos lentamente, contándoles que la tarde se esfuma, la tarde se va yendo y levando paso a esta nueva noche de hoy, 9 de octubre de 2023. Ya se mueve a pie, se mueven taxis en particulares, el transporte público. Lentamente se va acopando las gradas, los caminos, los callejones, las calles, las carreras transversales de luz artificial, porque la luna natural se va esfumando acá en la barriada de Siloé, hoy 9 de octubre de 2023. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, les vamos contando cómo la tarde venece, cómo la tarde se va yendo, cómo la tarde se va cubriendo de luz artificial. El sol se va ocultando lentamente acá en los picos de la cordillera occidental. Y nosotros seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Seguimos pues cubriendo lo que es la nueva noche de hoy, 9 de octubre de 2023. Vamos a pasar aquí para mostrarles un poco más adelante, porque este es un poquito más oscuro. La comunidad se sigue moviendo en motos, a pie, en bicicletas, en el transporte público. Continuamos en este nuevo anochecer, en este anochecer acá en Siloé. Anochecer que iniciamos aquí en el techo del Museo Popular de Siloé, esperando que la estrella de Siloé ilumine. Son las 6 y 7 minutos de la tarde noche y nada que ilumina la estrella de Siloé. Ya cesó la leve brisa que estaba cayendo. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriada de Siloé, con la cordillera occidental ya copándose de la oscuridad. Y aquí las calles, callejones, carreras, calles diagonales, transversales de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Se van copando de luz artificial, porque la luna natural se va yendo en esta nueva noche de hoy, 9 de octubre de 2003. Vamos a pasar aquí para irnos a la parte de abajo y volver a mostrar otra vez cómo se mueve la Comunidad de Siloé desde sus lugares de trabajo y sus lugares de estudio hacia sus hogares acá en la montaña mágica de Siloé. Continuamos, si la estrella de Siloé iluminase y nosotros ya mostrándole a la Comunidad de Siloé moviéndose en motos, en particulares, en taxis, a pie, en bicicletas, a estas horas de la tarde noche de hoy, lunes 9 de octubre de 2023. Recordamos que hoy es lunes 9 de octubre de 2023 y así está la Montaña Mágica de Siloé. Así se mueve la Comunidad de la Montaña Mágica de Siloé. Seguimos en motos, a pie, en particulares, en transporte público. Así se mueve la Comunidad de la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, lunes 9 de octubre de 2023. Siloé, Siliteve, YouTube, Siloé, Siloé en el Facebook. En este nuevo anochecer que iniciamos aquí en el techo del Museo Borrán de Siloé. Cuando ya son las 6 y 8 minutos de la tarde noche de hoy 9 de octubre y nada que ilumina la estrella de Siloé. Desde la Montaña Mágica de Siloé, con este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Así se va yendo la tarde lentamente y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, lunes 9 de octubre de 2023. Seguimos pues con este nuevo anochecer de hoy, lunes 8 de octubre de 2023. Desde la Montaña Mágica de Siloé, la comunidad se mueve en camperos, en gualas, en moto, a pie, en bicicletas. Una temperatura de 24 grados centígrados, con posibilidades de lluvia para las próximas horas. Y este nuevo anochecer que iniciamos aquí en el Museo Popular de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Lentamente la comunidad de Siloé va llegando a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, en las gualas, en los camperos, en motos, a pie, en bicicletas. Siloé, 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 Siloé en el Facebook. Con este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriada de Siloé. Repetimos, hoy es lunes 9 de octubre de 2023. Así se mueve la población de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. En esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriada de Siloé. Más y más motos. La población de Siloé, los habitantes de esta montaña mágica de Siloé, llegando de sus lugares de trabajo, de sus lugares de estudio. En una tarde fría, con amenaza de lluvia, ha brisado, pero muy poquito. El luiteno de la brisa no es tan fuerte. Y nosotros les vamos mostrando lentamente de Villanueva a Belén, con más de 60 años transportando a la comunidad de Siloé en esta nueva noche. De hoy, 9 de octubre de 2023. Así se mueve la población de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, 9 de octubre de 2023. Siloé, Siliste, Beñutú, Siloé, Silen, Beñutú. Ya son las 6 y 10 minutos de la tarde noche. De hoy, 9 de octubre. Y nada que ilumine la estrella de Siloé. El transporte público del A72A. De la comunidad de Siloé, en este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la área de Siloé. Este A72A, que es una de las 3 rutas alimentadoras, llega hasta aquí, hasta la puerta del museo, por el año de Siloé, como ustedes lo ven ahí. Y de aquí, voltea en la diagonal 51 a la derecha, hacia Ardín Dolorola, para después regresarse al terminal Cañaralejo. La A72B, llega hasta aquí, hasta la puerta del museo, por el año de Siloé. Y se regresa al terminal Cañaralejo, aquí a la izquierda. La derecha, la A72B, a la izquierda, el A72B. Tenemos 3 rutas alimentadoras del sistema de basura de la ciudad de Cali. El A72A, que volteó allí. El A72B, que voltearía a la izquierda, cuando llegue aquí a la puerta del museo, por el año de Siloé. Y el cable aéreo de Siloé, que en este momento está operando, normalmente, allá entre las estaciones, Tierra Blanca y Lleras Camargo. Y Lleras Camargo a Brisas de Mayo, que es la del fondo. La comunidad se sigue moviendo, pues, en bicicletas, a pie, en particulares, en esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, hoy, 9 de octubre de 2023. Seguimos con la población de Siloé. Moviéndose nuevamente cuando ya son las 6 y 12 minutos de la tarde-noche de hoy, 9 de octubre de 2023. El espectacular sol que se va ocultando, acá en la montaña mágica de Siloé. En este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Anochecer que arrancamos acá, en el techo del Museo Popular de Siloé. Así se va yendo la tarde lentamente, y le dando paso a la noche. De hoy, 9 de octubre de 2023. Desde el techo del Museo Popular de Siloé. Bueno, continuamos en este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Y ya, entonces, anocheció. La estrella de Siloé no iluminó. Son las 6 y 30 minutos de la tarde-no iluminó la estrella de Siloé. Y así se fue la tarde y le dio paso a la nueva noche de hoy, lunes 9 de octubre de 2023. Con esta espectacular panorámica nos estamos despidiendo de ustedes, los habitantes de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Los habitantes de Cali, del Valle de Colombia y del mundo. Nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que llueva, como parece que va a llover en las próximas horas, haremos un video para todos ustedes. Este fue un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Hoy, 9 de octubre de 2023. Bueno, continuamos en este anochecer, que habíamos dicho que lo habíamos parado, pero ahorita sí quería mostrar esta parte a las 6 y 31 de la tarde de hoy, tarde-noche de hoy, 9 de octubre. Así se inició una nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Si la estrella de Siloé ilumina en horas del día, en horas de la tarde, ya va a iluminar precisamente en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Muchas gracias por vernos, muy amables, que pasen una buena noche en esta noche que va a estar pasada por agua o la madrugada que va a estar pasada por agua. Y desde el techo del museo, por decirlo, nos despedimos de ustedes a estas horas de la tarde-noche de hoy, 9 de octubre. Chao, chao y muchas gracias por vernos. Entonces nos vemos mañana con más videos. Las mascotas atravesando desde las calles, la gente caminando y la estrella de Siloé no iluminó en la tarde, o sea, en las horas del día. Va a iluminar en la noche, hoy, 9 de octubre de hoy. Chao, chao. Muchas gracias por vernos.